Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, en el vídeo de hoy volvemos a la temática otoñal de nuevo y como habéis podido ver en el título, hoy os voy a mencionar mis 10 labiales favoritos para este otoño Como sabéis a mí los colores naranjitas, colores tierra, colores rojizos me encantan y la temática de color del otoño me gusta muchísimo también así que he pensado que podría ser una buena idea enseñaros mis 10 labiales favoritos para daros ideas o yo que sé, para por si queréis cotillar y saber cuáles son Bueno, como siempre antes de empezar, no os olvidéis de suscribiros al canal, que tenéis el botoncito por aquí abajo y tampoco os olvidéis de seguirme por mis redes sociales, que también os las dejo por aquí así que nada, si queréis ver mis 10 labiales favoritos para este otoño, pues ¡quedaos aquí! Bueno, pues lo que voy a ir haciendo va a ser mencionándonos los labiales, ¿vale? y explicándoos un poquito por qué me gustan aunque vais a ver que todos son más o menos la... pues bueno, obviamente la misma gama de colores pero bueno, os voy mencionando un poquito por qué me gustan y tal y vais a ver también, ¿vale? os insistiré unos swatches en los labios para que veáis cómo queda os adelanto que todos son de acabado mate, ¿vale? sabéis que a mí el acabado mate me gusta mucho, casi nunca uso gloss o otro tipo de labios porque la verdad es que me parecen más cómodos los mate así que bueno, vamos a empezar y pues empezamos por el labial que llevo puesto ya ahora mismo este labial es el tono Allegedly de Jeffree Star, de los Belub Liquid Lipsticks los que son los líquidos es un tono que me gusta muchísimo porque es un tono así también como... tierra pero bastante más clarito, ¿vale? es como un nude pero un poquito naranjita y la verdad es que es un tono que me encanta, me gusta mucho para otoño porque es esa gama así de colores como os digo rojizos así muy otoñales y es un labial pues a mí la verdad es que me parece precioso sabéis que la fórmula de Jeffree me gusta mucho, ¿vale? es de las mejores que he probado yo creo de labiales líquidos y la verdad es que está súper bien el siguiente de Jeffree que también os voy a enseñar es este de aquí que es el tono Pumpkin Pie y es un tono súper bonito ahora lo veréis en el swatch es un tono así como naranjita también además tiene como un poco de glitter, ¿vale? no sé si lo llegaréis a apreciar en la cámara pero tiene como glitter doradito, rojillo, o sea así es un color precioso, es así un color así pues como su nombre indica, ¿vale? Pumpkin Pie, un color así como un poquito calabaza y a mí la verdad es que me encanta siguiendo un poquito por la misma línea de colores vamos a pasar al Miami Fever de Ofra sabéis que esta fórmula de labiales también me flipa os lo he dicho ya varias veces son labiales que están súper bien porque son acabado mate pero no resecan nada, ¿vale? tienen como un acabado así un poquito mousse no llegan a secarse por completo, ¿vale? a lo mejor transfieren un poquito pero duran un montón y son comodísimos como os digo pero vamos el tono del que os vengo a hablar es el Miami Fever es el que hice en colaboración Catherine Lights con ellos y es un tono precioso como veis es un tono así como como teja, ¿vale? así naranjilla que también, o sea, es precioso para otoño, para, vamos a mí es que estos colores me encantan como veis son todos en la misma línea pero la verdad es que es un tono súper bonito obviamente no podía faltar tampoco color pop en el vídeo de hoy y os voy a enseñar bueno, primero este labial de los Mate este es el tono Love Back que igual es un tono así también como como teja un poquito más oscuro y es un tono súper bonito a mí me encanta tenéis que tener cuidado como sabéis con los labiales estos de de color pop porque hay algunos que están muy bien y hay otros que resecar un poquito y que se desmigajan así que también supongo que dependerá del labio que tengáis, ¿vale? si lo lleváis bien preparado no tiene por qué pasar nada pero sabéis que esta fórmula reseca un poquito de la misma fórmula tengo también el labial Bumble ¿vale? que es un labial también súper bonito es un poquito más claro, ¿vale? no es tan rojito no tan teja como los demás pero también es un tono súper bonito es un nude así bastante subido y la verdad es que a mí me gusta mucho en mí queda bastante más oscurito ¿vale? si tenéis la piel más oscura pues quedará más tipo nude pero a mí me queda un poquito más oscuro y también es súper bonito mi fórmula favorita de Colourpop sabéis que son los Matte X y tengo dos labiales que mencionaros de esta categoría el tono Ziggy que es de mis favoritos pero favoritísimos porque me encanta igual es un tono así como teja oscuro es muy parecido al Love Bank pero la fórmula Matte X y como os he dicho millones de veces esta fórmula es comodísima no transfiere prácticamente nada ¿vale? al ser en barra pues transfiere un pelín pero queda matte y apenas transfiere y dura mucho y es mucho más cómodo que los matte ¿vale? o sea estos no se caen en pedacitos ni nada o sea son súper cómodos y también de la misma fórmula tengo el Kami que también es un tono así nude subido ¿vale? podríamos llamarlo a mí obviamente no me queda nude pero una persona más morenita pues probablemente sí y también es un tono súper bonito y para este otoño me parece que queda precioso y como no no podrían ser labiales otoñales sin algún par de tonos así bien oscuros ¿vale? para maquillajes un poquito más vampis o más así eso oscuritos y el primero que os quiero mencionar es este tono de Milani el tono Covet que lo tengo desde hace súper poquito me lo compré hace poco y me encanta es un marrón chocolate oscuro precioso precioso ¿tenéis alguna foto mía con este? en Instagram así que si no lo habéis visto pues os lo recomiendo que lo vayáis a saber para ver cómo es queda súper bonito cuando no llevas a lo mejor ningún maquillaje así muy recargado o nada de maquillaje en los ojos y le da un toque al resto del maquillaje precioso ¿no? porque como es un tono así tan oscuro pues llama mucho la atención y el siguiente tono oscuro que os quiero mencionar es el Unspoken de NABLA que como veis es un tono así bumpy súper oscuro y queda súper bonito en los labios además como podéis ver no deja parches aunque sea un tono oscuro la verdad es que la forma de NABLA está súper bien y no deja nada de parches es un labial precioso y lo mismo como el otro para maquillaje que es el mejor más sencillo es de ojos o cuando no te pones nada en los ojos y te apetece llamar la atención con un buen labio pues son tonos que la verdad es que vienen súper bien y a mí me parecen preciosísimos y ya para terminar el único labial Lassie Nude que he metido en esta categoría es el Sweet Gravity también de NABLA como os digo la fórmula me gusta muchísimo y es un tono así como nude amarronado un poquito oscuro que la verdad es que igual queda súper bonito lo bueno de estos tonos es que tanto para maquillajes de ojos más recargados como para maquillajes así más suavitos queda muy bien porque dan el pego con los dos tipos de maquillajes y bueno como os digo la fórmula es comodísima y el tono me parece también súper bonito para este otoño y con este labial de NABLA pues terminamos sé que es un vídeo que la verdad es bastante cortito vale seguramente se haya hecho rapidito pero la verdad es que me molo me pareció una buena idea hacer así un vídeo con swatches en los labios y con los labios favoritos para este otoño porque ya dentro de nada antes de que nos demos cuenta nos vamos a meter ya en diciembre y vamos a empezar con maquillajes navideños maquillajes para la noche vieja entonces pues quería darle un poquito más de chicha al tema otoñal todavía vale que todavía estamos en noviembre así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que todos los productos que he mencionado os los dejaré en la cajita de información y nada más si os ha molado el vídeo sabéis que podéis darle a me gusta y no sabéis suscribiros al canal antes de iros para no perderos ninguno de los vídeos que vayan subiendo ¡Nos vemos!